Y hablando de cosas que piden y piden los niños es ver la posibilidad de cómo es el espectáculo nuevo de Disney On Ice allí en el Luna Park, una vez más también ya un clásico, 100 años de magia, mucho de patinaje, mucho de destreza. Este año venimos a la Argentina con Disney On Ice y 100 años de magia, que es un espectáculo increíble porque justamente es un espectáculo que festeja 100 años de creaciones Disney, es decir, un poco es una manera de celebrar todas las creaciones de Walt Disney. En este show hay más de 60 personajes y fragmentos de 18 historias que obviamente desde las historias más clásicas, Pinocho por ejemplo, o la aparición de las princesas hasta las historias más nuevas como puede ser Toy Story, Los Increíbles, Nemo. Venimos de Córdoba, Buenos Aires es la última plaza de Argentina porque venimos de Brasil pero vamos para Chile. En nuestra ciudad por ahora tenemos unas 30 presentaciones pero nos quedamos solos hasta el 29 de julio porque después la gira sigue. ¡Gracias!